Vale, voy a hacer un huevo Y me voy a ir a por ovejas, la verdad Voy a ir ya Antes de Antes de hacer otras cosas Porque lo necesito mucho, tío Aquí 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 Y hemos llegado a mi hogar ¿Qué os parece mi hogar? Ascensor Ascensor Dale Dale, bro Ahí está ¿Dónde está el otro ascensor? ¿Qué dices? Dos ascensores No, pero no te quedes ahí Eh, qué mierda, qué mierda, qué mierda niña Ahí está, gracias Entra Ahí está Entra Ay, la puta madre, qué tonto es La estupidez de pollo Vale Ahí iría el ascensor Entonces Habría que picar hacia abajo Da un poco de miedo picar hacia abajo La verdad No os voy a engañar Ahora, el problema es que tengo que Poner el ascensor abajo Poner el ascensor abajo Voy a tener que hacer un waterdrop ¿Vale? ¿Waterdrop? Con música épica A ver, no era mucha altura No era mucha altura, eh Tampoco Pero bueno Me ha salido La música no era tan épica Ya Yo pensaba que iba a haber Una música súper épica Y no Eh, lo Escucho calaveras ¿Por qué me pasa todo a mí? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Por qué viene Satán a mi casa? Porque tengo que tener todo yo en casa Tengo a Satán Tengo a... Tengo... No sé Tengo todo yo Basta, eh Si lo hacemos taquitos Pero a ver ¿Habéis escuchado eso? Que era el mismísimo demonio Era Belzebú Eso Era Belzebú Hijo de puta Qué ruido Más raro ha hecho Y venía Y venía Y venía No llegó a tapar Y viene Ahora sí, ¿no? Vale Uy Voy a poner antorches, eh Que me sale aquí El Belzebú Otra vez Vale Voy a ir a por Jacaranda Y voy haciendo el suelo Para ya Camuflar esa zona Y ¿Quién ha sido El puto Que ha puesto esto aquí? ¿He sido yo? Yo creo que he sido yo, eh Un tipo de nabo A mí ¿Esto qué es? Tiene que haber algo, eh Escondido ¡Ay! ¡Tu puta madre! Claro que había algo escondido Claro que sí Hola Toma Come Come Ahí Me atacan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Va? Mira, mira Hijos de puta Que van a por ¡Eh! Que me roban los plátanos ¡Eh, rata! Va ¿Qué tengo? Yo tengo Ya no coméis En 20 años ¿Y cómo hago? ¿Para qué? Agilidad No, no, no ¡Ah! Aquí están nosotros ¡Ay! Que se resbala ¡Ay! Perdón ¡Ah, no! El otro mono Pero se supone que Este Me lo puedo montar ¡Ahí está! ¡Ay! Se hizo daño ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Por qué no me regeneró la vida? ¿Cuánto de vida estás? ¡Uf! Ahora queda vida el mono Pero ¿Por qué mi mono no pega? Algo te he contratado Mono de mierda Tierra fértil ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Que no veo! ¡Quítame esto! Lugubre, ¿eh? El sitio ¡Eh! Miedo ¡Ahí están los árboles! ¡Por fin, tío! Me sudo a la polla Ahora mismo los Vamos a ver Eh, jacaranda Estamos, estamos Estamos donde Donde Queríamos La verdad Vale, pues este suelo Creo que va a quedar muy guay Con el mason Creo Tengo saplings Los plantaré al lado de casa Voy a coger uno más Y ya Y ya nos vamos Eh, semilla de nabo Me gustan los nabos Eso sí Eh, el nabo este Me lo como El que no se puede comer ¿Cómo no te puedes comer un nabo? ¿Desde cuándo no te puedes comer un nabo? ¡Ay! ¡Majique! ¿Pero qué es esto? Me gusta, ¿eh? A que me lo cojo Ahí está ¡Claro! Yo no tenía barquito ¡Monta, monta! ¡Mira, mira, mira! Y rosa Y rosa Sí, no la he visto nunca De colores Mira Te la llevo Te llevo para que cojas tú también Que yo ya he cogido Bueno, a ver Esta No ¡No! Claro Hemos llegado al límite, creo Aquí ¿Hay algo? ¿Un tesoro o algo? Una birria No hay nada Pero tiene que haber dos cofres No solo uno Sí Normalmente había uno delante Y otro detrás Vamos rápido con esto Echamos un vistacito Y si no, volvemos Pero yo creo que aquí no va a haber mucho No, tienes razón De lejos parecía más impresionante Pero de cerca estoy viendo que es poca cosa Sí, montículo de arena Literal, no hay nada Y aquí igual No, no veo nada Un poco, ¿no? Es verdad que es todo tierra Y ya está Hay un pozo aquí, ¿eh? Eso guárdalo Que eso seguro que sirve para algo Hay un pozo A ver Abajo de los pozos suele haber cofre Ya, y trampas O hay oro Bueno, a pillar el oro Píllalo, píllalo Móntese Vámonos Vámonos, capitana Ahí también Ahí alante también hay como luz, ¿eh? Ojo, pues Eso es buena señal En el puente Fijo, fijo, fijo Tiene que haber algo Una daña Seguro que tenemos que encontrar ¿Esto es otro pozo? Ojo Este sí que tiene pinta De tener algo tocho, ¿eh? Esto tiene más pinta de trampa Que de otra cosa ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Mira, miel! ¡Hay miel! ¡Ojo! ¡Vamos a coger esto! Tiene que haber un cofre aquí ¡Ojo! ¡Varga a irme! ¡No, hostia, no! Mira, las brevas estas El casco de oro Con protección, ¿eh? ¿Algo interesante en el cofre? Pues me encanta la... Eh, sí Coge, coge lo que hay Te voy a coger Yo voy a empezar a picar Todas estas cosas Con el grade ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ay, corre! ¿Por qué? ¿Qué es? Una serpiente Ah, hostia Despegado porque ha matado un conejo Eso no se hace Está feo Mira, otro pozo de estos Es como el de antes No había nada, ¿eh? En este no sé Creo que es diamante Lo que hay en el fondo, ¿eh? Voy a bajar Ah, no, mira Esmeralda Aquí ya ha habido alguien, ¿eh? Aquí ya ha habido alguien Míralo Es que... Hola Hola ¿Ustedes hicieron una paella? No Íbamos a hacerla Pero no... Al parecer está hecha ya Ah, no, no, no Yo estaba haciendo Pero no me fauneé ahora El de la bandera Ah, espera ¿Estáis haciendo la raíz? Ya La estaba haciendo Pero se canceló No sé dónde O a usted le parece Que está todavía la raíz No No A tomar por el culo ya No va a salir No va a salir Vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? No sé, a ver Aquí hay gente Ah, pues están aquí No, no Pero esto es una raíz Que hice antes Pero se... ¿Se bugueó? Se cayó por terminada, sí Y si los matamos A lo mejor es por esto Que no salen, ¿eh? No, no creo Pero, ¿y este señor? ¿Y esto qué es? ¿Este señor? Pero este tiene que... ¡Ay! ¡Que se llama Gamberro! Efe Gamberro Que se llama Gamberro Y aquí había un mini... Un mini coso, ¿eh? Sí, un creeper mini Se ha caído, creo ¡Venga, aquí están! ¡Qué mono! ¡La mierda! ¡Uno contra uno! ¿Qué me dices? ¡Uno contra uno! ¡Ay, hay un bebé! ¡Un bebé villague! ¿Eres chiquito? No, no, estos son muy asquerosos ¡Ay, puto! ¡Ay, puto! ¡Aprende! ¡A la escuela! ¡Meñote! ¿Qué trae, eh? ¡Mierda! ¿Qué me soltó? ¿Qué es eso? ¡Flashy! ¡Tengo un flashy! ¡Me ha dejado un muñeco! Voy a comer el conejo este ¿Qué está pasando? ¡Hay un elefante ahí! ¡Hola! ¡Hay un elefante! ¿Por qué hay un elefante? ¡Este te cambia! ¡Este te cambia de las cosas! ¡Usa el cofre! ¡Usa el cursor del ratón o el tabulador para seleccionar el demás! ¡No le pe! ¡No le pe! ¡No le pe! ¡No le pe! ¡¿Quién lo ha pegado?! ¿Quién lo ha pegado?! Ha sido estas, ¿eh? ¿Las llamas? Ha sido las llamas, sí ¿En serio? A ver... ¿Se puede montar? ¡Usa el cursor del ratón o el tabulador para seleccionar el... ¡Cofre de elefante! ¡No, no, no! ¡Se cae! ¡No! 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 ¿Te veis fuera alguno? ¡Ay, que es el elefante de Aladín! ¡Vuela! ¡No os preocupéis! ¡Qué chulo! ¡Estaría buenísimo tenerlo! ¡Bueno! ¡Se puede montar porque estaba montado la mierda esta! ¡Tiene que haber una manera! ¡Cofre de elefante! ¡Usa el cursor del ratón o el tabulador para seleccionar elementos! ¡Ay, no, no, el zombi! ¡Está hablando la señora! ¿Cómo hago para que la señora no me hable? Que me está volviendo loca ¿Qué señora? ¿Alguien tiene montura? La señora que dice bloque de elefante Ah, no Igual con cuero se puede hacer montura... Bueno, no sé si se podrá hacer una montura para elefante, en verdad ¡Ay, no, no, no! ¡A lo mejor con cuero te lo podías llevar! ¡No lo mandes! A lo mejor te lo podías llevar de otra manera Lo he dicho súper triste, en plan, narrador No, me lo ha quitado Hola, buenas tardes ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! Estamos esperando a ver si sale desde la bandera para poder hacer la raid ¿Quieres semilla de nabo? ¿Qué? Que tengo una semilla de nabo Yo creo que nadie tiene un nabo, ¿no? Yo tengo uno, pero... No, pero me refiero a un nabo de nabo, de semilla Vale, pues... ¿Por qué queréis nabos? Yo tengo agua, ¿necesitan agua? Eh, ahora no Yo tengo... Voy a mirar a ver si hay... Ahora sí Adiós ¡Aaah! ¿En serio? Esto es trampa Pues vendedor, ¿eh? Te creas la necesidad y luego te lo vende La verdad que sí Te creas la necesidad y después vende Ay, bueno, si me voy a agua Esos son los mejores vendedores Nada 2000 de IQ A mí... Yo no necesito agua, ¿eh, señor? Ya tengo, ya tengo Gracias Sí Eh, pillager, pillager He pedido... He puesto un ticket, ¿vale? Para ver si podían... ¡Aaah! ¡Apareció, apareció, apareció, apareció! Este le he pedido Un mal grande ¡Grande, Dios mío! Ahí está, tengo el abdomen Tengo el abdomen Ok, genero la raid, muchachos Sí, sí Dale, dale Chicos, preparaos, ¿eh? Tenedlo todo a mano Tenedlo todo a mano, ¿eh? Que se activa la raid Está activado Ah, pero hay que proteger a este señor, ¿no? Sí, sí, sí Igual no lo pueden matar Está bajo tierra ¡Ay, que viene! Eso, no por allá Hay que ir para allá Dale, 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 dale ¡Goltea los minicreepers! ¡Cuidao! Sí, sí, cuidado con los minicreepers Ahí está Perfecto ¿Ya están? Ok, ahora se hace... No, no, no Ahora hay otra ronda Ah, vale Sí, hasta seis o siete, ¿no? Eran de las rondas No sé, porque es una raid nivel uno Creo que allá ponieron Ah, no, todavía no Allá Los escucho por ahí Ahí viene, ahí viene Sí, ya se vienen Qué lamentable, ¿eh? Pensaba que... Con la madura de oro Sí, vienen cada vez más difíciles Y vienen brujas Nos lo repartimos como queremos Ya ves ¿Ya? Easy Sí Mira, un hacha No, faltan más, ¿eh? Arriba aparecen... Dos restantes Sí, creo que se ha caído algún Yo tengo un pie de la bajer, ¿eh? Me da que sí, ¿eh? Está aquí, está aquí Hola Dale, Barro, que no puedes Sí, hay bastantes Quedan esmeraldas, ¿eh? A mí me han soltado también Pega fuerte, ¿eh? Está Ah Guarda, que viene un toro ¡Hostia! Sí, sí ¡Nos traigo a los amiguitos! Mira, ¿eh? Lo tenía escondido ¿Lo has visto? ¿El qué? ¿El qué? El arco, el arco Lo había escondido Lo ha sacado después Ah, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuánto? ¡No! ¡Hay un montón! ¡Y es un ejército! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muy mono! ¡Ah! ¡Que explote! ¡Que explote! ¡Adiós! Este señor está ¿Qué pasará ahí fuera? Queda uno ¿O no más? Ah, el minicreeper este Creo que es También cuentan los minicreepers No No cuentan No cuentan Me parecía curioso Pues debe estar Entonces el señor En otro lado, ¿no? Es que se hace de noche Ahora se nos van a juntar Los huevos estos Con los huevos Y mejor dormir, ¿eh? Vamos a estar más cómodos Se va a dormir Está acá igual el último Lo mato mientras duermes Oye, pues fue fácil, ¿eh? Sí Estuve... Bueno Escuché cierto plan Que tenía No sé si al final Te pasó algo ¿Tuviste algún...? Ah, no, sí Lo resolví Bastante rápido eso ¿Sí? ¿Qué pasó? Nada, tipo Eran tres boludos Que me querían hacer Una trampa Y igualmente Escuché todo Porque dijeron todo Enfrente mío Literal Y nada Los agarré Y los maté Y está Ya Ya La buena trampa ¿Y sabes quiénes eran? Te llegaste a quedar con sus caras Era Juan Y dos personas más Las otras dos personas No sé quién eran ¿Juan? Sí, era Juan Juan me dijo Que era mi mejor amigo Pues es un poco malo Entonces Eh, no, no, no Esto Esto ya es abusar Pero ¿Por qué no dormimos? ¿Qué nos pasa? ¿Podéis ayudarme? Porfa Que me estoy muriendo Hostia ¿Estás bien? Sí Gracias Tienes una flecha en la cabeza Sí, no Tengo que tener de todo La verdad Tienes comida ¿Tienes comida o algo? Eh, tengo sandía ¿Te gusta la sandía? No Bueno, sí Sí, me sirve ahora mismo Cualquier cosa me sirve Bienvenidos A mi humilde morada Bueno, en realidad es blanca Esta parte yo creo que sí que me va a dar tiempo A ver A ver Es que yo quiero hacerlo un poco más grande Porque tengo que reforzar La pared Está ahí El Graveler Míralo Míralo Está ahí El puto ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo mato? Hola, Graveler ¿Qué es? Ay, que no Que es una estala Aquí puse dos Que soy estúpida A ver, vamos a poner Una aquí Estratégicamente ¿Vale? Para que ilumine zonas Estratégicamente Aquí otra Y aquí otra No creo que haya ninguna zona así oscura ¿No? Voy a poner Un No, calcita no Voy a poner una diorita cortada Para que disimule Rollo Rollo Ah, mira Está haciendo la casa ya Y ya está Esto Así Un minuto Voy Voy Huevo Lo hago Vale, me desconecto Así que eso Nos vemos mañana Muchísimas gracias Por haber estado conmigo Hablamos por Twitter Y nos vemos Chao Hasta mañana Adiós